Compañeros, nos encontramos con Emanuel Montejano. Ema, ¿hay alguna forma mejor de debutar en Primera División? Pues, pues, yo creo que no, o sea, por el gol, la asistencia que le di a Charlie, pues, es el reflejo del trabajo de todos los años, desde los 13 años que llegué aquí, y pues, yo quería demostrar que podía estar en Primera División tan joven y pues, demostrar que la cantera estaba más viva que nunca. ¿Qué estás sintiendo en este momento Emanuel Montejano? Porque seguramente han sido buenas, malas, regulares, y hoy el fútbol te está pagando una, ¿no? No, pues, mucha felicidad, la verdad, no sé ni qué decir, solo quiero agradecer a mi familia, a mi mamá que me está viendo desde el cielo, y a todos los compañeros y entrenadores que confiaron en mí, y pues, este es el resultado de todo el esfuerzo de todos mis años como futbolista en Pumas. Si pudieras charlar con tu madre hoy, que entiendo que está en el cielo, ¿cómo sería esa charla? No, no sabría decirte, yo creo que la abrazaría, y como ella me decía siempre, si me caigo, me levanto, si me vuelvo a caer, me levanto otra vez, y pues, demostrar que con Dios todo se puede, ¿no? Con la fuerza que me da Dios, pues, ahí está el reflejo en la cancha, porque yo sé que Él me cuida, Él me protege, y Él me mandó ese ángel en el cielo para poder tener más fuerzas aquí en el campo. Y ese ángel fue testigo ya de una asistencia, y de un tanto, y de unas piruetas, ¿eh? Cuéntanos del festejo. Sí, bueno, desde chico practicaba karate, ahorita ya no por los tiempos del fútbol, pero en el karate lo aprendí. Mi escuela se llamaba Schumann Sedan, les mando un abrazo. A mi sense, Cristian Pérez, y también un sense que tuve que también falleció por COVID, Daniel Pérez, que está en el cielo, también aseguro que es un ángel para mí. Ema, hay gente que pide y se preocupa por un centro delantero, por la lesión, evidentemente, que hoy también tuvo Juan Ignacio Dineno. ¿Algún mensaje para la gente? Porque hoy la cantera entró, respondió, debutó, y está teniendo un día que no se te va a olvidar. Pues que la afición sepa que hay cantera, que confíen en nosotros, nosotros nos vamos a matar dentro del campo y vamos a darlo todo. Que tengan eso por seguro, que nos vamos a matar en la cancha, y pues que confíen un poco más en la cantera, que hay resultados. Se ve Eric Lira, se ve Charlie, Jesús, varios compañeros que lo están dando todo para poder ser protagonistas en el primer equipo. Ema, gracias por tu tiempo y anota muy bien la fecha porque hoy fue un día muy especial. Gracias a ustedes por la confianza.